hola qué tal cómo estáis mi querida comunidad os doy la bienvenida a un nuevo vídeo motivador de limpieza y de organización por la tarde yo acabo de llegar a casa me he puesto cómoda y lo primero que estoy haciendo como veis es recoger la ropa que tendí ayer por la noche ya está seca y la estoy recogiendo me gusta que no se me acumule la ropa simplemente es doblarla bien lo que veo que está arrugado se plancha y lo que no a los armarios mientras estoy tendiendo me estoy dando cuenta que tengo la terraza súper sucia y es algo que me tengo que apuntar en mi planificador porque dentro de poco ya apetece salir a la terraza y disfrutar del buen tiempo también con la terraza dentro de poco porque ya va a empezar el buen tiempo ya apetece pues salirte a la terraza si un domingo haces una comidita con la familia pues nos gusta salir a la terraza porque ahora realmente es cuando más la aprovechamos porque en cuanto llegue el puro verano yo en mi terraza puedo salir por la mañana pero eso de las dos de la tarde métete en casa porque es un horno me da todo todo el sol y hasta las siete o las ocho de la tarde y te diría yo que incluso a las nueve de estar toda la tarde dándole el sol pues hay un calor concentrado ahí que eso yo creo que podría hacer perfectamente un invernadero sabes pero bueno que a mí todos los años me hace mucha ilusión limpiar la terraza a ver me hace ilusión y también ahora que la he visto pues me da pereza pero siempre siempre me gusta decorarla dejarla bonita este año tengo algunas cosas pensadas algunas ideas pero una de las ideas es el césped artificial que te quiero renovarlo porque ya tiene un montón de años pero si yo lo limpio y lo digamos lo revivo te digo yo que ese césped se queda otro año más compré en lidl hace tiempo este detergente de la marca formil es un detergente natural con olor a flor de azar me llamó la atención y lo quise comprar pero os tengo que decir que no me ha gustado mucho porque es muy líquido así que he comprado en mi jabón de marsella de líder que me encanta también de la misma marca me gusta mucho este jabón porque te sirve tanto para ropa blanca como para ropa de color y ahora lo que hago es que compro este formato y relleno las botellas que tengo de detergente no sé me gusta hacerlo así ahora de este modo y así no compramos tanta botella de plástico aunque este envase esta bolsa también hay que tirarla al contenedor amarillo voy a aprovechar también el envase del limpiador del uvc de este gel desincrustante de mercadona ya está totalmente acabado me gusta mucho pero yo muchas veces también un poco como para ahorrar pues lo que hago es que le quito el tapón y lo relleno con lejía y así me sirve con este envase pues para limpiar también el váter y me ahorro un dinerito porque a mí la verdad es que la lejía es un producto que me gusta mucho para limpiar el baño y para desinfectar lo que voy a hacer a continuación es fregar pues dos tazas y un plato de la merienda de mi hija y mío y ya sabéis que es que no me gusta dejar nada en el fregadero porque luego cuando vaya a hacer la cena me gusta verme el fregadero despejado y la encimera despejada esta rutina pues la tengo muy presente un tanto que ni siquiera me hace falta ni apuntarme la en de mi planificador porque es que es algo que digamos que me sale natural me es absolutamente imposible tener platos y vasos y yo que sé y cubiertos en el fregadero sucios es algo que no puedo al igual que me gusta limpiar la encimera limpiar los fregaderos para cuando tenga que volver a utilizar en la cocina o volver a cocinar pues no tenerlo todo limpio yo creo que el tener una casa limpia nos aporta tranquilidad cuando limpiamos estamos concentrados en algo en concreto que estamos haciendo en ese momento y yo creo que también nos sirve para no estar dándole vueltas a las cosas o a cualquier otro pensamiento algo que me encanta hacer cuando he terminado de limpiar la cocina ya sea por la tarde o por la noche es encender una velita de estas aromáticas para que me perfume toda la cocina ahora lo que voy a hacer es planchar y sobre todo voy a planchar la cortina del cuarto de baño que ya os enseñé que la había comprado estaba muy arrugada en la tienda yis la metí en la lavadora ha salido arrugada así que voy a plancharla con mucho cuidado porque es una tela como medio plastificada y me da miedo a cargármela y la voy a planchar porque ya he comprado en el bazar chino las arandelas para colgar la que me faltaban arandelas creo que esto me costó 0 70 o 0 75 y van un total de 12 arandelas y también en el bazar chino he comprado este gancho súper grande adhesivo yo pienso que me va a ir bien porque fijaros lo grande que es entonces todo lo grande que es este gancho tiene de parte adhesiva pienso que me va a ir muy bien lo quiero para poner justo detrás de la puerta de la cocina para colgar la mopa esta de temú esta mopa que ya os enseñé que me gusta mucho que lleva un depósito de agua y va expulsando un poquito de agua bueno le vas dando tú a una palanca y te va expulsando agua pues la tengo ahí detrás de la puerta de la cocina pero claro quiero voy a coger una manta que tengo debajo de mi cama de mi canapé la extiendo en la mesa porque yo no tengo tabla de planchar no tengo tabla yo me apaño muy bien además tampoco es que planche tanto entonces yo tengo una mantita yo la pongo ahora encima de la mesa del salón y ahí me pongo a planchar tengo un pantalón que habéis visto que he recogido del tendedero y sobre todo la cortina que estoy deseando que me quede eso vamos perfecto no sería la palabra no existe palabra para expresar como quiero que quede esa cortina del cuarto de baño porque de verme la tan arrugada no puedo no puedo es otro que tengo voy a utilizar esta tela que tengo especial para cuando planchó algún tejido delicado porque ya os digo que me da miedo estropear la cortina voy a ver si con cuidado voy quitándole las arrugas porque a pesar de que la metí en la lavadora y la atendí bien estirada las arrugas no se le fueron más lobo mucho más bien y y 1 me parece preciosa esta cortina es un tono beige muy muy clarito con estos topitos fue una compraza ya os lo dije en un vídeo porque esta cortina creo que el precio final fueron unos 12 o 13 euros es bastante larga y yo creo que aquí en este baño me ha quedado muy muy bien que os ha parecido me ha quedado muy bien la cortina muy bien planchadita ahora ya me ha quedado perfecta ahora sí que estoy contenta al final no hacía falta el trapito ese que he puesto al principio tenía miedo porque como es así como medio plastificado digo le voy a acercar la plancha y se va a desintegrar pero no he empezado con el trapito con miedo pero luego he leído la etiqueta de la de la cortina y ponía que sí que se podía planchar y en una temperatura media con la plancha esa del líder la he planchado y en un momentito y fenomenal estoy muy contenta con esta cortina bueno pues como veis yo poquito a poquito voy renovando estancias de mi casa ahora el baño he cambiado la cortina que la otra que tenía por lo menos tendría esa cortina 18 años porque es una cortina que era cuando mis hijas eran pequeñas y me apetecía darle otro estilo a este baño más más elegante a ver que os quería comentar así una suscriptora me dijo que podría pintar los azulejos de este baño que estaba desfasado a ver yo entiendo que sí que es verdad que tiene muchos años la construcción de este piso tiene muchos años y las cosas pues van pasando de moda y vienen otros estilos y tal yo la verdad es que con esto justamente con el azulejo de este baño no estoy tan a disgusto porque mirad me voy a dar la vuelta y así lo vemos realmente es que me gusta no me desagrada este azulejo como veis tiene dos franjas claritas y luego el resto lo tiene en este marrón que sí que lo podría pintar pero justamente ahora el azulejo de este baño no es mi prioridad porque ahora tengo dos prioridades y os las voy a contar porque así va a quedar grabado y ahí y si no lo hago me podéis echar la bronca la primera prioridad que voy a hacer es que voy a pintarme el recibidor de mi casa el recibidor lo tengo en dos colores en un común color crema muy clarito y luego tengo una pared que es donde tengo el mueble que es como marrón chocolate bueno pues eso quiero quitarlo quiero quitar el marrón chocolate voy a pintarme todo el recibidor de en un principio lo quiero blanco todo blanco donde tengo el mueble del recibidor voy a empapelar esa pared la voy a empapelar porque me sobró papel cuando arreglamos la habitación de lucía que visteis que habíamos empapelado toda una pared el papel ese me encanta me sobraron por lo menos rollo y medio voy a ver si tengo bastante porque simplemente quiero para un trocito y me voy a pintar todo el recibidor para darle más luz y esa pared donde está el mueble ya os digo empapelada con ese papel tan chulo esa es una cosa que quiero hacer la siguiente y es la más complicada es que me voy a pintar toda la cocina o sea pintar los muebles de la cocina perdón mi cocina tiene dos colores madera y amarillo huevo los muebles que tengo en amarillo huevo que lo odio a muerte ese color en un principio cuando me vine aquí a vivir si me gustó mucho porque sí que es verdad que estaba más actual sabes ahora no pues ahora las cocinas que ves que son unas maravillas yo como no me puedo reformar la cocina como me gustaría pues lo que voy a hacer es dentro de mis posibilidades pues pintarla entonces ya os digo voy a pintar los muebles que estén en amarillo huevo voy a empezar por un mueble que tengo justo encima de la nevera es un mueble chiquitín me voy a pintar la parte de atrás que no se ve del armario quiero decir entonces o sea de la puerta del armario y si me queda bien quito todo el amarillo huevo me pongo toda mi cocina blanquita simplemente voy a dejar los cajones que son los únicos que están en color madera que no me disgusta y lo demás va blanco y luego la encimera ya veremos que hago si la forro con algún tipo de papel vinílico porque la encimera que tengo tampoco me gusta ya eso sí que está súper desfasado de ese granito es un material bueno o sea eso está vamos está como el primer día pero me apetece pues darle un cambio entonces ya veremos estoy viendo varias opciones para lo que es la encimera no la voy a pintar porque si alguna me decís virginia puedes pintarla yo he visto encimeras pintadas que al cabo del tiempo la tienen pelada rayada y eso a mí no yo quiero algo un poquito más resistente y yo pienso que un papel vinílico o de estos que vienen plastificados así de una densidad un poquito gordita no me puede quedar mal vale pues todo eso quiero hacer eso es lo que tengo ahora de prioridad lo conseguiré pues ya veremos al buscar la manta que he utilizado para planchar que la tengo guardada en mi canapé debajo de mi cama he visto que tenía unas fundas para los cojines que compré hace tiempo en Leroy Berlín o sea bastante bastante tiempo por lo menos tres años son unas fundas que he visto que me pueden quedar muy bien con los cojines que me mandaron de Shane este cojín que os enseñé de flores bordadas que es precioso y entonces he pensado que voy a poner un cojín en liso y el otro de las florecitas pero me hace falta otro así que como tengo que hacer un pedido a Shane con otras cosas que quiero pedir pues aprovecharé y pediré otra funda de cojín de florecitas porque es que me parece que es una monada y que en mi salón pues le queda muy bien y otra tarea que tenía apuntada para hoy es limpiar este cuarto de baño más a fondo y lo que estoy haciendo es limpiar la mampara con la pasta rosa esta pasta que quita todo tipo de manchas es la primera vez que lo hacía y quería probar a ver qué tal se comportaba con los cristales de la mampara y a ver si me quitaba las gotas de cal tengo que deciros que me gustó mucho es un poquito más entretenido porque tienes que estar frotando para mí los otros limpiadores por ejemplo pues vinagre de limpieza o cualquier otro antical son más rápidos porque tú los digamos que los hechas los pulverizas en el cristal luego le pasas un trapito y ya está y luego enjuagas y secas porque yo siempre seco siempre siempre esto en cambio pues fue un poquito más entretenido porque luego aparte de que le di a los cristales con la pasta rosa y tuve que frotar pues luego tenía que estar aclarando con el trapo pero el resultado fue muy bueno porque sí que os podéis fijar que el cristal está completamente transparente me lo dejó muy bien pero no sé si me compensa para el rato que estuve ahí primero frotando luego aclarando luego pasándole el aparatito este limpia cristales y luego además secando en ese momento que estaba limpiando la mampara que ya os digo que me costó bastante estaba pensando que para qué tanto trabajo de limpieza si mi hija me estaba ya dando prisa porque me estaba preguntando mamá cuando acabas porque me tengo que duchar o sea que todo ese rato limpiando el cristal para que nada en cinco minutos iba a estar otra vez sucio y mojado y evidentemente pues otra vez con las marcas de cal porque aquí en valencia pues tenemos mucha cal desgraciadamente realizar las tareas de la casa nos puede ayudar con el estrés o con la ansiedad del día a día pero también te puede crear un conflicto como a mí porque yo estaba pensando fíjate lo que me está costando limpiar todo esto y ahora mismo se va a volver a ensuciar pero bueno la verdad es que compensa porque cuando terminas de limpiar pues tienes una sensación de calma y debe de bienestar de vértelo todo el limpio y recogido que a mí personalmente es una sensación que me gusta y que me compensa aunque luego dure muy poco una vez a la semana utilizo o bien un cepillo de dientes que tengo viejo o bien un cepillo que tengo especial para limpiar las tuberías que como veis estoy sacando pelos sí 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 yo una vez a la semana esto tengo que hacerlo porque aquí se acumulan pelos y de este modo evito que hayan atascos para limpiar el lavamanos también estoy utilizando la pasta rosa que sí que limpia bien frota bien pero ya os digo que es bastante engorroso porque luego cuesta de quitar y se mete mucho en los rincones porque se hace como una especie de arenilla y se mete en los rincones y cuesta mucho de quitar así que no creo que vuelva bueno no creo no no voy a volver a utilizar esta pasta para hacer este tipo de limpieza así que me gusta mucho pero para otras cosas para limpiar el baño ya os digo que no lo voy a volver a utilizar el váter ya lo tengo limpio así que voy a aprovechar y voy a renovar la pastilla que siempre siempre añado en la cisterna del váter voy a quitar los botones y voy con un destornillador voy a abrir la cisterna y le pongo la pastillita azul me encanta me encanta tirar de la de la cadena y que salga el agua azul también es una sensación como me da como más de limpieza y estoy aprovechando ahora ya que ha abierto la cisterna con papel limpiar alrededor porque parecía que no pero había polvo acumulado ahora un buen chorro de lejía que ya habéis visto que he reutilizado esta botella frotaré con la escobilla del váter y este baño ya lo tengo limpio la limpieza más a fondo de la semana está hecha luego ya es un mantenimiento pero el mantenimiento es a diario yo creo que el baño tanto el baño como la cocina son dos estancias en las que hay que estar más pendiente y tener una limpieza más extrema en el suelo he dejado las toallas sucias y ya he puesto toallas limpias y bueno qué sensación más agradable de verte el baño limpio desinfectado y que huele de maravilla voy a dejarme la cena mitad preparada porque mi hija me ha pedido que le haga arroz a la cubana para cenar porque es una de sus comidas favoritas así que me voy a dejar el sofrito hecho con esta especie de carne picada que no es carne ya sabéis que ya es vegetariana esto lo compro en carrefour y a ella le gusta mucho y queda muy rico y luego simplemente será cocer el arroz si os planificáis cada día de la semana hacer las tareas de casa habrán días que necesitéis dedicarle más tiempo otros días que menos pero siempre de este modo también hay que sacar tiempo para nosotras para hacer cosas que nos gusten yo por ejemplo este día ya había terminado con mis tareas y me apetecía mucho tomarme un té y sentarme a leer que es algo que me encanta me gusta muchísimo leer unos días pues leo otros días pues me voy a mi clase de inglés otros días cuando puedo pues quedo con una amiga pero siempre siempre es muy importante que hagamos también cosas que nos gusten y tiempo que nos dedicamos a nosotras como ir a la peluquería hacerte la manicura cualquier cosa es algo muy importante por mucho que nos guste el tener nuestra casa limpia porque a todo el mundo le gusta entrar en una casa que esté limpia que huela bien y que estén todas las cosas recogidas y en su sitio espero que este vídeo os haya servido de motivación que os haya gustado mucho 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 nos vemos en uno próximo y que tengáis una muy muy buena semana adiós y Gracias por ver el video.